Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 7 de julio de 2019. Tema Dios. Texto de oro, Salmos. Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Lectura alternada, Salmos. Refugio. Esperad en él en todo tiempo. Oh, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Lección sermón, leeré de la Biblia, Génesis. Dios es contigo en todo cuanto haces. Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Y sucedió que en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Salmos. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. No las encubriremos a tus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Dividió el mar y los hizo pasar, y detuvo las aguas como en un montón, y los guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Envió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos, e hizo liover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comidas hasta saciarles. Segundo de Samuel Tuve angustia Tuve angustia, invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Me sacó a anchura, me libró, porque puso su voluntad en mí. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová, Jehová da luz a mis tinieblas, pues por ti he desbaratado ejércitos, por mi Dios he saltado sobre muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, purificada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Mateo Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado, y decía, ¿No es este el hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús, los pensamientos de Helios, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belzebú echo fuera a los demonios, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, Helios serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y aliaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, alia, y al que llama, se le abrirá. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Romanos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es infinito, la única vida, sustancia, espíritu, o alma, la única inteligencia del universo, incluso el hombre. Dios, el principio divino del hombre, y el hombre, a semejanza de Dios, son inseparables, armoniosos, y eternos. Dios es la mente paterna, y el hombre, es linaje espiritual de Dios. Padre, madre, es el nombre de la Deidad, que indica su tierna relación, con su creación espiritual. Como el apóstol lo expresó, en palabras de un poeta clásico, que citó en aprobación, porque linaje suyo, somos. El amor divino, siempre ha respondido, y siempre responderá, a toda necesidad humana. No está bien imaginarse, que Jesús, demostró el poder divino sanador, sólo en beneficio, de un número selecto, o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera, y a toda hora, el amor divino, suministra, todo el bien. Desde el comienzo, hasta el fin, las escrituras, están llenas, de relatos, de triunfo del espíritu, la mente, sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente, mediante lo que los hombres llamaron milagros. Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo. La era cristiana fue introducida por señales y prodigios. Un milagro cumple con la ley de Dios, pero no la quebranta. Ese hecho parece ahora más misterioso que el milagro mismo. El salmista exclamó, ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh, montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. El milagro no introduce desorden, sino que revela el orden primordial, estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. El mismo poder que sana al pecado, sana también a la enfermedad. Esta es la hermosura de la santidad, que cuando la verdad sana a los enfermos, echa fuera a los males, y cuando la verdad echa fuera al mal, llamado enfermedad, sana a los enfermos. Cuando Cristo echó fuera el demonio de la mudez, aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Existe hoy día el peligro de repetir la ofensa de los judíos por limitar al santo de Israel y preguntar, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Qué no puede hacer Dios? De la necesidad de elevar a la raza, nace el hecho de que la mente puede hacerlo, porque la mente puede impartir pureza en lugar de impureza, fuerza en lugar de flaqueza, y salud en lugar de enfermedad. La verdad es un alterante para todo el organismo, y puede sanarlo completamente. La mente divina, que forma el capullo y la flor, cuidará del cuerpo humano, así como viste al lirio. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del Espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él, un amor desinteresado. Los pensamientos inexpresados no los ignora la mente divina. El deseo es oración y nada se puede perder por confiar nuestros deseos a Dios para que puedan ser modelados y elevados antes que tomen forma en palabras y en acciones. La oración no puede cambiar la ciencia del ser, pero sí tiende a ponernos en armonía con Elia. La bondad logra la demostración de la verdad. El pedir a Dios que nos salve no es todo lo que se requiere. El mero hábito de suplicar a la mente divina como se suplica a un ser humano perpetúa la creencia de que Dios está humanamente circunscripto, error que impide el desarrollo espiritual. Dios es amor. ¿Podemos pedirle que sea más? Dios es inteligencia. ¿Podemos informar a la mente infinita de algo que no comprenda ya? ¿Esperamos cambiar la perfección? ¿Pediremos más al manantial abierto que ya está vertiendo más de lo que aceptamos? El deseo inexpresado sí nos acerca más a la fuente de toda existencia y bienaventuranza. Pedir a Dios que sea Dios es vana repetición. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos y aquel que es inmutablemente justo hará lo justo sin que haya que recordarle lo que es de su incumbencia. Solo a medida que nos elevemos por encima de toda sensación material y de todo pecado podemos alcanzar la aspiración celestial y la conciencia espiritual que están indicadas en el Padre Nuestro y que sanan instantáneamente al enfermo. Permítase me dar aquí lo que considero que es el sentido espiritual del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios del todo armonioso, santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino, tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Danos gracia para hoy, alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y el amor se refleja en amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está por encima de todo y es todo. Los tres deberes diarios Manual de la Iglesia Artículo octavo Sección cuarta Oración diaria Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Artículo octavo Sección primera Una regla para móviles y actos Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será será de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado para con Gracias. Gracias.